No brinques, no brinques, no, abajo Roger, abajo, ahí. No, 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 eso no, así no, despacio. Dile, no, Roger, no me grites. Yo te quiero agarrar, dile. ¿Qué es, mi amor? ¿Qué es, Roger? Ven, Roger, ¿dónde está la pelota? ¡La pelota de Roger! León está tu pelota, la pelota, tu pelota, ándale, dásela a Bárbara, ándale.